Central FM Equilibrio. ¿Qué les parece si nos vamos a la Japón? Nos vamos a Japón, ahí en el Autoshow de Japón. Está mi querido Héctor Ocampo, el primo, a quien saludo con mucho entusiasmo con todas las mañanas. Buenos días. Bueno, buenas noches. Pedro, amigos de Central FM Equilibrio, qué gusto me da saludarlos. El día de hoy les contaremos algunos consejos para aquellas personas que tienen un vehículo con transmisión automática. Resulta que cometemos algunos errores que a la larga van afectando la vida útil de este dispositivo, que bueno, es una parte mecánica muy importante en el vehículo que puede derivar en costosísimos gastos de reparación si es que no somos cuidadosos. Aunque casi casi todo el mundo puede creer que no se tiene que hacer absolutamente nada más que manejarlo, lo importante es tener cuidado. Por eso les vamos a dar ciertos consejos que alargarán la vida útil de este producto sin tener que invertir ni un peso más que lo que debemos por el mantenimiento. Cada día se venden más autos con transmisión automática en nuestro país y en el mundo, pues por lo conveniente es que resultan en escenarios sobre todo para ciudades con tráfico denso, lo cual evidentemente en la Ciudad de México y las principales ciudades del país sucede con mucha mayor frecuencia. Sin embargo, a veces creemos que son unas opciones fáciles de mantener, pero son mucho más complejas de lo que creemos. Y es por eso que hay ciertos cuidados especiales que debemos tener con una transmisión automática, insisto, para garantizar su durabilidad y correcta operación. Uno de los errores que quizás más cometemos, hay personas que cuando van conduciendo y vienen por una pendiente, ponen la caja en modo neutral. Creen que con eso se van a ahorrar unos litros de gasolina cuando van bajando. Sin embargo, es completamente incorrecto, ya que las cajas modernas son capaces de cortar el suministro de combustible del motor en este tipo de condiciones, haciendo que las redes giren totalmente sin ningún problema. Adicionalmente, por ejemplo, si ponemos neutral mientras estamos en marcha, vamos a perder de cierta manera el control sobre el vehículo. Es decir, si quisiéramos, por ejemplo, evadir un obstáculo, regularmente uno gira el volante y acelera para seguir de la opción. Al tener el neutral, perderíamos la posibilidad de hacerlo, poniendo en riesgo nuestras vidas y las de las demás personas. También hay otra maña o mala costumbre que tienen las personas que usan un vehículo con transmisión automática, que es poner en neutral la caja cuando estamos en un semáforo o en un botellamiento. Es completamente innecesario. La caja está diseñada para soportar el torque del motor mientras el auto está detenido. Si tú haces este movimiento, el pin que selecciona las marchas tenderá a desgastarse, ocasionando que el auto pueda llegar a dejarte tirado en algún punto. Además, el ralentí es generalmente más alto que en neutral, que cuando estás en drive, por lo que usarás también más gasolina al momento de poner la caja en neutral. Si es un botellamiento pesado y el motor está detenido por más de 90 segundos, si crees que va a suceder así, lo preferible es que mejor apagues el motor en lugar de estar cambiando la caja a modo DN o neutral. Otra mala costumbre que tienen algunas personas con caja automática es, por ejemplo, cuando están ya llegando a estacionarse, que llegas al estacionamiento, llegas a la cuchera de tu casa, incluso antes de detenerse, ya están poniendo la caja en el modo P, es decir, en parking. Si tienes prisa por llegar a algún lugar y bajarte el auto, de verdad espera que se detenga por completo para poder seleccionarla, apagar el motor y bajar el auto. Ya que de lo contrario, podrías romper la traba de la transmisión. Muchas cajas modernas hoy en día no lo permiten de todos modos, pero puedes llegar a dañarla. Y si tu auto es un poco más viejito, seguramente podrías romperlo. Otra mala costumbre que he visto en algunos conductores es ellos mismos hacer los cambios de manera manual en una caja automática que no tiene esta opción. Pasan de primera, segunda, tercera, luego drive, regresan a tercera, segunda, tratando de hacer ellos el trabajo de la programación que ya tiene la caja automática que lo que busca es ofrecer el mejor consumo y la mejor puesta a punto para el torque, dependiendo, evidentemente, de la velocidad a la que vas y la presión que estás ejerciendo sobre el pedal del acelerador. Esto también puede generar un desgaste innecesario y sobre todo que por ahí te puedas equivocar y puedas forzar la caja innecesariamente. Y un último consejo que seguramente les va a ayudar muchísimo a alargar la vida útil de la caja es no dejar que el peso del auto caiga sobre esta. No dejemos, por ejemplo, cuando estaciones en una pendiente o en un lugar inclinado, la mayoría de las personas llega, se detiene, pone el auto en parking y luego pone el freno de mano. Lo que estamos haciendo es que todo el peso del vehículo lo sostenga en los engranes de la caja automática. La recomendación entonces es llegar, detenernos por completo, pisar el freno, activar el freno de mano, ya sea manual, de pedal o los modos o los frenos electrónicos que existen hoy en día. Después de hacer eso, levantamos el pie del freno, checamos que el vehículo realmente se haya detenido ya por el freno de mano y entonces sí, pisamos el freno y ponemos la palanca en el modo parking. Así, quien está haciendo el trabajo de tener el vehículo principalmente es el freno de mano. Después, tenemos ya como segundo sistema de retención la caja cuya razón no es necesariamente o no está pensada principalmente para eso o para eso tienes el freno de mano. Pues hasta aquí mi reporte y consejos, mi querido Pedro, recordarle al auditorio de Central FM Equilibrio que pueden encontrar esta información y consejos en soloautos.mx el sitio más confiable para la compra y venta de vehículos en el país. Mañana nos escuchamos con más información de este fascinante mundo de los autos. Yo no sabía eso de que si pones el coche en neutral y que si lo pones en… Fíjate cómo aprende uno. Sí, claro. Fíjense que yo aprendí a manejar en un coche de velocidades. Les estoy hablando más o menos del cuaternario, la parte baja del cuaternario, por ahí. Y ahora pues ya los chavos nada más le prenden y ya no. Pero en fin, todo tiene su secreto. Y gracias, como siempre, mi querido Héctor Ocampo, el Primo.